Delincuentes mueren al olvidarse una granada dentro de su auto. En Ecuador, cerca de la medianoche, el sábado 2 de septiembre, una tranquila noche en la Concordia, provincia de Santo Domingo de Los Sachilas, se vio repentinamente sacudida por un acto de violencia que dejó a la comunidad atónita. El silencio de la noche fue abruptamente rota por seis individuos armados que se abalanzaron sobre una modesta vivienda. Las cámaras de seguridad, testigos y mudos de este oscuro episodio captaron cómo estos individuos ocultos bajo capuchas ominosas comenzaron a disparar sin piedad contra la casa. Los disparos rompieron la serenidad nocturna y desde el interior de la vivienda sus ocupantes respondieron valientemente a la investida, igual con disparos. Sin embargo, en un giro inesperado, los atacantes abandonaron la escena de su agresión y se dirigieron rápidamente hacia su automóvil, lo estacionado cerca de la casa. Con una urgencia que sugería una trama más compleja, subieron al vehículo y se alejaron a toda velocidad, pero la tragedia no había terminado. A pocos metros de la escena, el automóvil que transportaba a los seis individuos estalló en una impactante explosión. El estruendo retumbó en toda la zona mientras las llamas se elevaban en el cielo nocturno, creando una escena digna de una película de acción. En medio del caos, se difundió en las redes sociales a través de una cuenta de Twitter con el nombre Alerta Mundial la teoría de que una granada había causado la explosión del automóvil, una granada que, de alguna manera, uno de los delincuentes olvidó lanzar hacia la casa, lo que desencadenó una tragedia mayor. Aunque diferentes medios de comunicación reportaron la posible muerte de los atacantes, el estado de salud de los sujetos seguía siendo incierto. Las autoridades policiales se movilizaron rápidamente para investigar este enigma mortal y la comunidad de la Concordia permanecía en vilo, esperando ansiosamente que se esclarecieran los detalles de esta escalofriante noche. ¿Cuál es tu opinión sobre este giro inesperado de los acontecimientos y cómo crees que afectó el resultado? ¿Qué teorías o hipótesis podrías formular sobre los motivos de los atacantes y la causa de la explosión del automóvil? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.